Vale, vamos al lío Vale, uno ¡Uh! ¡Triple, triple! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más! ¡No, no! ¡Venga ya, tío! ¡U.A.V. aliado en camino! ¡No más eliminado! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Se aproxima un H.C. sin desgracia! ¡La entraba no! ¡Eliminado! ¡Enemigo muerto! ¡Muerto! ¡El segundo no recibe medalla! ¡Aplastenlos! ¡H.C.X.D. hostil en su zona! ¡Enemigo! ¡Está lista! ¡Es chatarra! ¡Es chatarra! ¡Profet desintegrado! ¡Ajuntos! ¡No! Riapper desguazado ¡Blanco abatido! ¡ LGBT! Profectes integrado. Battery muerta en combate. Seraph ha muerto. Atención, se aproxima un UAV. Asalto caído. Perdemos B. Seraph abatida. El enemigo tiene B. Enemigo abatido. Hecho trizas. Perdemos Alpha. Blanco abatido. Objetivo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo muerto en combate. Destruido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Blanco detectado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigo muerto en combate. ¡Enemí!